Y atención estudiantes y padres de familia, el Senado trabaja en un proyecto que modificará los créditos educativos del ICTEX. No requerirán fiador ni podrán cobrar intereses. Lo que se quiere con la iniciativa es eliminar la palabra crédito de los procesos para estudiar, eliminar el cobro de intereses y que por ende se anule el papel de codeudor. De esta forma, el objetivo será establecer que el pago de la deuda esté a cargo del Estado. Esto no significa que no sigamos impulsando la universidad pública. El objetivo es que en Colombia exista universalidad para la educación superior. Yo creo que lo único que con esto buscamos es solucionar el problema mediático de todos los estudiantes de bachillerato que salen a conseguir una universidad y la educación en Colombia tiene que ser una realidad después del posconflicto. Con esto se evita que empresas privadas se lucren con las deudas de quienes solicitan préstamos al ICTEX y se causen traumatismo durante el proceso estudiantil. Considero que es muy bueno, es loable que se elimine el codeudor para el crédito del ICTEX. Me parece una buena medida que se elimine el codeudor y lo de data crédito porque le da más posibilidad a las personas que estén interesadas, que muchas veces se ven o no pueden hacerlo, por esta restricción. Porque mejorará el acceso a la educación para la gente que necesita este tipo de ayuda. Con el incremento de los tres puntos de IVA del 16 al 19%, el 30% de ese recaudo va con destino a la educación superior. Por eso ahorita en la ley de presupuesto la educación se incrementa en dos billones de pesos, la educación superior. Parte de esos recursos va con destino a esta ayuda para los estudiantes a través del ICTEX con las nuevas condiciones. El proyecto ahora pasará en trámite a la plenaria del Senado con el aval fiscal del Gobierno Nacional y de ser aprobado en la plenaria será ley de la República.